Chicos, el otro día le hicieron una entrevista a Donald Mustard, el director de Fortnite, y fue una entrevista en persona y le hicieron un montón de preguntas. Entre estas preguntas, había preguntas como por ejemplo, si habría colaboraciones con The Last of Us o las próximas colaboraciones que iban a llegar a Fortnite. Y el propio Donald Mustard contestó estas preguntas, como ya os he dicho en otros vídeos. Pero le hicieron una pregunta bastante curiosa, y es si tenía pensado en algún momento hacer algún tipo de película o algo por el estilo de Fortnite. Y es que, en realidad, Fortnite ha creado un montón de cinemáticas muy buenas y muy bien hechas para contar la historia de Fortnite durante todas las temporadas y todos los eventos finales. Y esto es un hecho. Y atención, porque Donald Mustard contestó en esta entrevista que no tenían pensado hacer ninguna película por el momento. Pero que si en algún momento hicieran algo para televisión o bien para cualquier plataforma de streaming, lo que harían sería una serie. Es decir, que tendríamos una serie de Fortnite. Imaginaros una serie contando en cada capítulo o en cada episodio partes de la historia de Fortnite. Ya que realmente Fortnite sí que tiene una buena historia y tiene bastantes cosas que contar. Así que imaginaros una serie de Fortnite donde nos cuenten toda la historia de los 7, la historia del capítulo 1, capítulo 2 y demás. Dejarme en los comentarios si os gustaría ver esto y si os parece una buena idea.